¿Qué tal amigos? Espero que todo vaya muy bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a estar reaccionando con vosotros a la canción Por el contrario, cantada por Becky G en colaboración con Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, los hermanos Aguilar. Así que quédate hasta el final y me dejas hasta el final en un comentario tus impresiones sobre el vídeo porque creo que va a ser muy interesante. He escuchado 5 segundos del vídeo y me ha gustado bastante así que quiero enseñaroslo a vosotros. Antes de ir con el vídeo, quedate hasta el final y nos vemos al final en tu comentario por favor suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos así que para ello suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Venga, hazlo ahora y arrancamos. Antes de ir con el vídeo, también recordarte que algunos me lo preguntáis si quieres pedir canción, la manera de hacerlo es uniéndote al canal. Cuando te unas al canal puedes dejar en un comentario destacado tu petición. En cualquiera de los vídeos puedes dejar un comentario destacado. Bueno, preparados, lo tengo por aquí. Vamos con ello. Así que vamos allá. 3, 2, 1... Que está calentando, ¿no? Fíjate que curioso. Empiezan el vídeo en sí. Es como el videoclip, vamos a decir. Como el vídeo. Con esos segundos previos a empezar, ¿no? Muy curioso. 1, 2, 1... Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descanse en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapas de mi nombre. ¿Vale? Con otro... Bueno, ya hemos visto cantando a Becky y a Leonardo. Una voz muy bonita ambos. Si no me equivoco, Becky es de California, aunque tiene ascendencia mexicana. Y también Leonardo. No estoy seguro de si... Yo sé que Ángela tiene ascendencia estadounidense, pero es mexicana. Pero, vamos, tienen relación con México todos. Son mexicanos, básicamente. Al que alguno haya nacido en un lado, tal, tal. Pero su vida la han pasado la mayoría en México, si no me equivoco. Tienen una voz muy bonita ambos. Le vemos a Leonardo con una voz timbrada, atenorada, brillante. Seguimos. Tu nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo, todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi... Vale. Me gusta porque Becky tiene una voz como muy potente, muy enérgica. Una apreciación, por ejemplo, es que utiliza mucho un recurso que no tiene nombre, o por lo menos no me sé el nombre, pero es que al final de las frases hace como para abajo. Taratatara 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 Este tipo de cosas, ¿no? Le quedan muy bien, ¿eh? Hay que tener cuidado con este recurso, pero está muy bien utilizado. Vamos a escucharlo, Ángela. Es una maravilla la voz de Ángela Aguilar Ya la he reaccionado en el canal Si puedo te dejo por aquí arriba Sí, te lo dejaré por aquí arriba Incluso por abajo Algunos otros vídeos reaccionando a Ángela Aguilar Cantando La Llorona y otras Porque lo de Ángela es alucinante O sea, tiene una voz de soprano Tiene una voz bonita, bella, timbrada Tiene esos agudos Y tiene ese alma, vamos a decir, en la voz Que conecta contigo Eso es como que te llega al corazón Es una auténtica pasada O sea, es una pasada Me encanta, me encanta Ángela Aguilar Tiene una voz muy diferente entre ellas No sé si te has llegado a fijar Pero si quieres retroceder un poco el vídeo O bueno, esperamos a que lo hagan otra vez Pero tiene una voz muy diferente Becky tiene una voz más terrenal Más grave, vamos a decir Más... No sé cómo decirte Así como la de Ángela Es como más fina la voz Ella tiene una voz un poco más gruesa Más densa Y también como que sus frases van un poquito más No son tan líricas No son tan melódicas Sino que son más repetitivas Más típico mexicano Así... No sé cómo decirte exactamente No tiene nombre Estoy intentando explicar algo Que es una sensación Por eso me es un poco difícil Pero ya sabes Como Ángela Aguilar Una voz fina, así, melódica Y ella Becky Un poco más en el medio Más contralto O mezzo, vamos a decir Y con unas melodías más repetitivas Pero tú sabes que no estás así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario Casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós Que me desarma Por detrás, por lo que veo Tenemos mariachis O por lo menos tenemos violines Tenemos guitarras Tenemos algo de percusión también Que por cierto La voz de Leonardo Que nos acaba de hacer ahora Una melodía estupenda O sea, es también Una animalada de voz O sea, es una pasada Tenemos delante ahora Tres cantantes muy buenos La verdad Leonardo no le conocía No lo había escuchado Ángela sí A Becky también La había escuchado alguna vez Leonardo tiene una voz Muy buena Muy bonita Como muy... No sé Como muy fácil De llegar al agudo No lo hace Hace fácil lo difícil Parece O sea, ya sabes Con este toque Regional mexicano Con estas voces Que estamos tan acostumbrados En México Que son una pasada Te he de negociarlo Con el karma Y me dijo Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario Casi vengo al alma ¿Te has fijado ahí? ¡Alma! Esa sensación Ese recurso Que te he dicho antes Vivir sin sentir nada Wow Creo que hacen muy buena combinación Entre ellos Porque son como muy complementarios ¿No? Escuchamos Por un lado Tenemos la voz de tenor De Leonardo Becky Que es la principal Que tiene una voz muy fuerte Como muy intensa Como muy enérgica Grave también Medio grave Vamos a decir Y Ángela Que hace más los agudos Creo que se complementan muy bien Y luego por detrás Que se me ha olvidado decir antes Que estamos escuchando también Metales ¿No? Trompetas Que por cierto Quería decírtelo antes Pero la letra Está hablando del dolor De una ruptura Es como Habla de un conflicto Como De un deseo Mejor dicho De dejar atrás el pasado Pero Con la dificultad De hacerlo Cuando los recuerdos Continúan en su mente A ver el final Ahora estoy pensando Chicos Que se ha dicho Que era videoclip Pero esto es un vídeo De un concierto ¿No? De una performance ¿No? No sé Dime en comentarios Por favor Que seguramente Conozcas más tú Esto Es de una performance Que hicieron En un lugar O algo así Porque al mismo tiempo Parece que es un estudio Pero Hay público Sin más ¿No? Parece que es como una mezcla Anda Fíjate tú Lo que hacen Muy buena Así alejándose Vale, vale Es como que hacen Mira Tenía que pagarme El ATX Studios ¿No? Por enseñarles Pero Es como que Están haciendo Un Un zoom Al revés Vamos a decir De Desde el concierto En sí Desde Desde el Vídeo en sí Le vamos a hacer aquí A Becky Desde Desde la performance En sí Hasta afuera ¿No? Poco a poco Muy bonito Me ha gustado Porque este tipo de cosas Se ven poco Yo creo que en la música Hay que innovar Y hacer cosas nuevas Que estamos bastante Encasillados muchas veces Y creo que estamos Escuchando Acostumbrados a Pum Videoclip Pum Audio Pum No sé qué Y hacer este tipo de cosas Es como Que No sé Atrapa un poco al público Y también naturaliza Al artista ¿No? Es como Vale Acabamos de ver Como le maquillan A Becky Le ponen no sé qué A Leonardo A Ángela Le peinan No sé qué Hacen un, dos, tres Pum Y luego hemos visto también El abrazo final No sé Que son personas Que muchas veces Hay gente que idolatra mucho A estos artistas Y dicen Es que son personas Igual que todos Igual que todos ¿No? Bueno en general Me ha gustado mucho La combinación La colaboración Me gustaría que me dejaras Un comentario Por aquí abajo Tus impresiones Sobre el trío este Que acabamos de escuchar El trío mexicano El trío de Becky Bueno De música mexicana Ya sabes que No son exactamente Todos Todo el rat De México en sí Tienen Pues eso Que Becky de California Ángela De Los Ángeles Pero todos Con mucha Muchísima relación Familiar De México Y haciendo música Mexicana Entonces Déjame en comentarios Tus impresiones Y sobre todo Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Y la campanita Mi misión es ayudar Y hacer felices A miles de personas Mediante la música A millones Que pronto seremos Y lo hago con estos vídeos Reacciones musicales Divulgación musical Canto, coros Y muchísimas otras cosas más Así que para que no te pierdas Los próximos vídeos Por favor Suscríbete al canal Júbal un music Hácelo por aquí Y activa las notificaciones Y la campanita Que es la manera que tengo De que YouTube te avise De cuando suba un nuevo vídeo Me gusta mucho Me ha gustado mucho La voz de Becky Seguramente lo reaccione más Ángela le ha reaccionado ya Así que para que no te pierdas Los próximos Seguramente reaccione más A ellos tres Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Como te digo ¿Vale? Por otro lado Si quieres apoyarme Si quieres colaborar conmigo Ateniéndote al canal Algunos me preguntáis A ver cómo podéis apoyar O ayudar O pedir canción también Porque si te unes al canal Tienes la ventaja El premio De que puedes pedir canción ¿Cómo se pide canción? Únete al canal Échale un vistazo A las ventajas que tiene Y luego también Hay otra ventaja Que no está escrita Que puedes pedir canción ¿Y cómo se pide canción? Dejando en un comentario Destacado en cualquiera De los vídeos Tu petición Y yo la reacciono En el próximo mes Si no puedes O no quieres hacer todo esto Bueno, no pasa nada Somos tan amigos Que sepas Que me estás ayudando mucho Me ayudas mucho Si te suscribes al canal Así que suscríbete Por aquí abajo Si no has esto todavía Si me regalas un buen like Si me dejas un buen like En el vídeo Si te ha gustado Así que déjame un buen like Si me dejas un comentario Déjame un comentario Con tus impresiones Y sobre qué te ha parecido Cada voz Etcétera Y sobre todo Si compartes el vídeo Si sabes de alguna persona De tu entorno De tu familia Hijos Pareja Abuelos Nietos Primos Sobrinos Que le guste Becky G Que le guste Este tipo de música Con Leonardo Con Ángel Aguilar Pues regalarle Un momento de felicidad Hoy Copia el link Del vídeo Por aquí arriba O comparte el vídeo Dale al botón De compartir Por aquí abajo Y envíaselo A esa persona Que tienes en mente Quizás de tu familia De tu trabajo De tus amigos Y envíaselo Por Whatsapp Telegram Redes sociales Instagram Facebook Por donde te comuniques Con esa persona Y así me estás ayudando A dos cosas La primera es A cumplir mi misión De hacer cada día Más felices a las personas Mediante la música Como te he dicho antes Mi misión es esa Y la música Es alegría Es felicidad Si compartes este vídeo Con esa persona Que tienes en mente Seguramente Bueno pues Seguramente nos fijo Que le estás regalando Esa dosis de felicidad diaria Que todos necesitamos Y seguramente Esa persona Te lo agradezca Así que comparte el vídeo Y sobre todo Me estás ayudando A que mi canal Juanlo Music Siga creciendo Y tú puedas seguir mis vídeos Puedas seguir viendo Mis vídeos diarios Así que por favor Comparte el vídeo Suscríbete al canal Te agradezco muchísimo Ha sido un placer Acompañarte hasta aquí Que hayas llegado hasta aquí En el vídeo Por último Ya que has llegado Te pido por favor Que me dejes en comentarios También si tienes sugerencias Sobre nuevas canciones Que creas que me pueden parecer Interesantes Para yo Crear futuros vídeos Pueden ser de Becky G De Leonardo Puede ser de Ángel Aguilar De cualquiera de los tres O de otro tipo de canciones Déjamelo todo en comentarios Que muchas veces Me servís de inspiración Y os leo Y os escucho todos Así que Déjame comentarios Un millón de gracias Por llegar aquí Llegar hasta aquí en el vídeo Espero que tengas un gran día Te envío un fuerte abrazo Desde aquí Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.